Reajustando el presupuesto, y es que un informe del Banco Central de Reserva reveló que las familias que reciben remesas han tenido que destinar más fondos para la compra de alimentos debido al aumento que ha tenido los precios en la canasta básica. Esto implica impactar el bolsillo de miles de familias salvadoreñas. Mari Mirón llegaba de hacer las compras para abastecer su despensa. Todo tipo de productos son parte de la dieta de ella y sus dos hijos. Ella es parte de las personas que reciben remesas desde el exterior. Entre gastos de salud, educación y otros, asegura que ha tenido que reajustar su presupuesto y destinar más de lo que recibe para alimento debido al aumento de precios de varios productos. Si hablamos de porcentajes, ¿cuánto más o menos invierte en comida usted de lo que le envía su exporto? Yo prácticamente invierto la mitad de lo que él me envía para poder salir con los gastos, que son los gastos de estudio de los niños, pagar recibos y otras cosas importantes en la familia. Tengo que comprar menos cosas para poder surtir más la dispensa y para que aguante la semana los comprados. El aumento en el gasto en comida que ha percibido Mari es un reflejo de lo que dice un análisis del Banco Central de Reserva, que indica que el 40% de lo que las familias reciben desde el exterior es utilizado para la compra de alimento. Las remesas tienen un efecto doble con los precios. El primero es que los hogares que reciben remesas por la inflación que se está generando en el país, eso hace que si bien se les puede enviar el mismo dinero del mes, el poder de compra es menor por los aumentos de precios. Es decir, si alguien recibe 200 dólares al mes de remesas, gasta los 600 dólares, pero compra menos con el mismo dinero. Y el otro problema de la remesa es que los hogares al recibir remesas en esas dinámicas de crecimiento, se convierte también en una presión de demanda que hace subir los precios internos. El maíz es uno de los productos de la canasta básica. Comerciantes afirman que ha aumentado en los últimos meses. De hecho, cifras del Banco Central de Reserva indican que el valor de los alimentos básicos de la dieta salvadoreña era de aproximadamente 213 dólares por familia en el año 2022 y pasó a valer 245 este año. Esto en la zona urbana de nuestro país. Una realidad que impacta a miles de familias en el país, pues el 24.2% de los hogares salvadoreños reciben remesas. De esto, el 54% pertenece al área urbana y el 46% al área rural. Además, según el Banco Central de Reserva, El Salvador es el país con mayor porcentaje de remesas familiares respecto al Producto Interno Bruto de América Latina. Expertos afirman que las remesas familiares se han convertido en uno de los principales motores económicos del país y ha ido en aumento en los últimos años. Las remesas han estado creciendo, pero de manera más importante lo hizo en el año 2021, que creció en algunos momentos hasta arriba del 40% por todo el rebote y la ayuda del gobierno de Estados Unidos le proporcionó a toda su fuerza laboral para la recuperación post-pandemia. Los expertos recomiendan que las familias realicen un presupuesto en el que prioricen lo más importante en su hogar para que el bolsillo no reciba impactos negativos. Ricardo Grijalva para Tele2.